Música Como siempre yo digo que el programa con Quiñones se siente agradecido porque siempre tiene gente importante en este segmento Hoy tenemos una persona muy importante dentro de lo que es la farándula dentro de lo que es lo artístico y me refiero a Reyes Guzmán nuestro amigo Reyes Guzmán que me tiene que dar una explicación antes de que comencemos ¿Por qué la gente siempre cuando se refiere a ti habla de tus apellidos Reyes Guzmán y no de tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Reyes Guzmán Quiñones yo nací en el día de Reyes por Dios ¿Y qué? Imagínate si hubiese nacido en el día de Petronilo me pone mi papá Petronilo Guzmán Nací en el día de Reyes y me puso Reyes Guzmán Entonces tu nombre es Reyes Guzmán Ah, tú ves, Freddy, tú no sabías eso Entonces, Reyes Guzmán Nombres Reyes Y apellido Guzmán Y apellido Guzmán Y ahí estaba preguntando cuál era el nombre porque nadie menciona el nombre tuyo No, no, no Pero sí lo menciona porque es Reyes Claro Pero yo he tenido muchos problemas con eso No me digas Sí, porque hay personas que todavía me dicen Dígame su nombre Reyes Guzmán No, no, no Tú estás hablando de los apellidos No, no, no Apellido es usted Había en mí mi nombre Tú sabes que nosotros cuando nos rompen un poco lo de la costumbre Nosotros amamos Sí Este Aquí la gente no entiende que Reyes pudiera ser un nombre Solamente los santos Reyes ni eso siquiera Cuando tú te inicias en tu carrera artística O sea, yo doy tu carrera artística Aunque tú no seas cantante Ni nada que tenga que ver con eso Este Pero tú perteneces a mi mundo artístico Tú eres locutor Mira Quiñones Yo comencé en HZ como técnico de grabación Yo era un niño cuando comencé en los medios de comunicación Especialmente en HZ ¿Un niño de qué edad? Yo entré como a los 13 años, 14 años a Radio HZ Sí, como técnico de grabación Entonces de ahí, con la fiebre de la locución Yo que era el técnico de grabación Yo me ensayaba, me grababa Y yo buscaba los tonos Porque la ventaja de yo estar grabándome yo mismo Digo, no, no, grabé mal No, no, me equivoqué No, deja darle para acá ¿Lo ecualizabas? Claro Y le daba más un poquito más ¿Te acomodabas? Me gusta muy bien el agudo El sonido agudo para mi voz Sí, sí Entonces yo me ecualizaba yo mismo Y me grababa Hacía las prácticas de las noticias Porque tú tienes la voz microfónica Sí, hombre Entonces grababa bien Entonces de ahí, con la fiebre de la locución Digo, no, pero yo tengo una emisora Que es pionera, HZ Sí Es con los buenos maestros De los locutores de HZ Y entonces ¿Quiénes eran? Estaba Ramón Sanabia Jesús Rivera Fabio Taveras Gente que tenía Oye, y tiene todavía un nombre de la locución Entonces Comencé a trabajar en la misma Radio HZ Cuando llega Willy Rodríguez a HZ Entonces, gracias a Willy Rodríguez Fue la persona que dice No, no, pero espérate Tu voz es para el sonido de la capital El programa que tenía Willy Rodríguez Y Domingo es Santo Domingo Pero ya Ramón Sanabia me había dado la oportunidad En el club amigo de HZ Entonces ya Willy Rodríguez Es el que me forma No, no, espérate Tu sabes que Willy Viene más de la radio Del disc yoke Sí, correcto No, no, espérate Así no, diló aquí Monta la música aquí Y le ayudo Le agradezco bastante a Willy Es incluso no en la televisión Claro Hace muy poco tiempo No, no, es que es Willy de la radio No le voy a trabajar con él Willy de la radio Tengo este canal Pero es radio Willy de la radio Definitivamente es de la radio Entonces, gracias a Willy Hay comenzado nosotros Con todo lo que era ya Un horario En las radios de noche Luego en los domingos también De ahí mismo ya Cuando Willy sale de HZ Entonces ya Ya yo tengo el camino abierto Para que la misma dirección De la emisora Confiera un poquito más en mí Entonces me diera Horario de noche Yo trabajaba en el día En el estudio de grabación Y en la noche En cabina Entonces luego Radio Comercial me llama Y entonces digo Bueno, a ver Reyes Guzmán se cotiza Un poquito más Entonces entro a Radio Comercial En ese tiempo Trabajar en Radio Comercial Los Radio Mil Y Radio Popular Era el sueño De todos los locutores Todos los locutores Queríamos trabajar En HZ Primero Después Radio Mil Radio Popular O Radio Comercial Y entonces ahí Comenzamos nosotros A hacer un trabajo No solamente en música En Radio Comercial Sino también de noticias Y uno Uno iba creciendo Luego estudié periodismo Estudié publicidad también ¿Te graduaste periodista? Sí, sí, claro que sí ¿De la UAS? Sí, sí, sí ¿Y cómo tú llegas A la televisión entonces? Mira, llego a la televisión Gracias ¿Tú sabes quién? A Milton Peláez Que Dios lo tenga en gloria Sí Porque Milton Peláez Cuando yo era técnico de grabación Yo grababa el show de noticias Que tenía Milton Peláez En HZ Sí, sí Primero lo tenía en Radio Cristal Luego se mudaron a HZ Entonces yo era el técnico de grabación De ese programa El show de noticias Ahí estaba Roberto Estaba Felipe Estaba Cusquín Y estaba Milton Entonces ahí Milton siempre confió en mí Entonces ya cuando yo entro al periódico Entré al periódico A la semana me dice Willy Me dice ¿Qué? Milton Milton Oye, hay una oferta ahí para el sabroshow Y entonces ahí comienzo yo a hacer una tertulia Un día a la semana yo iba Pero eso era la felicidad de la vida Luego de ahí me llamo Irene Narpier Que tenía un programa Entre Puntos, Centella y Antillas Oye, pero te vi No, no, pero yo te quiero Entonces para el programa mío Que es grabado los sábados Entonces ya yo tenía dos programas Sí Entonces ya en el periódico Estando ya en el periódico Le surge la idea a George Rodríguez Hacerte revista Y ahí cuando yo entro a este canal Canal 4 Junto con Zoila Con Zoila Miguel Ángel Herrera Emily Twenime Y bueno, éramos Emily Twenime Miguel Ángel Zoila Joseph Cáceres Y Reyes Guzmán Mucha gente Claro Sí, sí, sí Entonces llega un momento Hay una etapa de TV Revista El primero que sale de esa primera etapa Fui yo Porque discutí con Joseph Porque Joseph quería que yo Abusara mi vehículo Para una entrevista Digo, no, no, no Pero espérate Pero el primero que sale ¿En qué sentido? Del programa Del programa O sea, te fuiste y no volviste No, no, me fui Tomé la decisión ¿No volviste? No, renuncié Renuncié a TV Revista ¿Después de qué tiempo? No, yo ya tenía Oye, como ya era una etapa De cinco años de TV Revista Aproximadamente Ok Renuncié Pero esa renuncia Duró tres o cuatro meses Porque luego de la renuncia Entonces Adriano Rodríguez Saca TV Revista Para TV Revista Un tiempo Ponle dos meses Entonces me llaman de nuevo A Zoyla A Miguel Ángel Y a Reyes Guzmán Para hacer TV Revista Entonces ahí cuando Unimos el trío Y salimos TV Revista Luego Miguel Ángel Recibe una oferta Del show del mediodía Entonces nos quedamos Zoyla Puello Y Reyes Guzmán ¿En qué tiempo duraste con Zoyla? 17 años ¿17? En TV Revista En el sentido general En TV Revista 17 años Pero junto con Zoyla Ya Esa última etapa Muchos años Muchos años Ella dijo aquí Porque nosotros Le hicimos la misma pregunta Zoyla Es tu hermana Y te quiere Y te adora No, no nos queremos Claro que sí Solidaria Porque te fuiste del programa O qué sé yo Cuáles fueron las razones Y ella dice como todo Que todo el mundo Tiene derecho A buscar nuevos horizontes O lo que sea Como quiera que sea Sí, sí, sí Claro, claro Y eso mismo te pasó En ese momento Con Zoyla Sí, sí Tú sabes lo que yo Con Zoyla Entonces ahí te vas Al 37 Al CDN Yo tengo 4 años ¿Santo el 5? Sí, casi 5 años Todos los días A las 3 de la tarde En CDN ¿Cómo se llama el programa? Variedad TV Variedad TV Lo que hay que ver Ajá Sí Después de Zoyla Entonces Zoyla quiere ver el 3 Y tú del 3 Y yo comienzo Sí Y fíjate, fíjate Fíjate como yo soy Cuando yo llego a CDN Carlos Rizzi Por sugerencia de los dueños De Manuel Estrell Y de Señor Fernández Me dice Oye, me reyes ¿Te gustaría a las 2 de la tarde? Digo, mira Yo soy tan cuidadoso Digo, no, no quiero Que se vea que yo estoy compitiendo Con TV Revista Además la competencia no es buena A mí no me gusta A mí me gusta la competencia Porque me hace trabajar más Bueno, pero Si yo la puedo evadir Bueno ¿Para qué tengo que competir? Pero en ese momento Yo digo No, 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 no Mira, yo quiero No, no, no a las 2 Además la parece una guerra Sí, sí Ah, pero mira A la misma hora Mira Sí, es verdad No, no, no Entonces como yo tenía Varias sesiones En TV Revista Me la llevé Estaban registradas No, pero yo me la llevé Para mi programa Como lo vimos en la calle Médico Invitado Juventud One En ruedas La sesión de los carros Entonces yo cuando yo llego a CDN CDN es un canal muy informal Digo No, pero aquí no va a farándula Entonces yo cuando llego a CDN Duré el primer año con la farándula Pero después saqué la farándula Ahí no se habla de artistas Ahí no se habla de farándula de nada Se habla de la actualidad De cuál es el tema Hay un sismo Bueno, se habla del sismo Que la junta Que los 45 mil militares para la junta Se habla de la actualidad Entonces el programa está cementado por día Si tiene dos sesiones por día Cero farándula Ya Y me ha ido mejor Bueno, porque Yo me imagino que sí Porque hay más variedad Claro Y los anuncios también entran más Sí, es verdad Tienes razón Porque son cinco días Y óyeme Y hablar todos los días de farándula No, no, no Se tiene que agotar el tema Se agota, se agota Entonces tú tienes que inventar cosas No Y la línea de Reigo Manu No es de inventar Sino de hacer Comentarios con objetividad Entonces hay dos días a la semana De tu programa Que no es farándula No, no Ningún día Es actualidad ¿Ah, en un día? Ningún día Ningún día Yo la saqué total Oh Pero yo pensaba que tú Era la farándula en sí Tú Tú eras una farándula El señor farándula Mira, es que vivimos en el mundo Pero por tanto tiempo Trabajando con la farándula No, 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 no hay ninguna cosa Yo duré 21 años El periódico hoy En la parte de artística Exactamente Y cuando Agustín Martín Lamentablemente murió Entonces Reyes Guzmán Queda como editor Entonces yo duré muchos años En el periódico hoy Trabajando la farándula Mira Reyes Te voy a pedir Que me regales dos minutos Un minuto Lo tienes Nosotros retornamos Inmediatamente Adelante sabías que su cabello crece más rápido durante la noche y usted pierde en promedio siempre los por día